Déjenme explicarles rapidito ahí lo que estoy haciendo. Estamos creando un fondo de vegetal cortado con cebolla, apio, zanahoria. Si tienen puerro, le pueden agregar puerro. Y vamos a agregar entonces dos dientes de ajo. Junto con su cáscara, no me molesta. Todo tiene cáscara ahorita mismo excepto la cebolla. La verdad es que no me molesta, de hecho, porque puedo fortalecer los sabores aquí. Vamos a sacar el fondo. Un poquito, un poquito bastante. Lo agregamos ahí, ya. Y vamos a desglasear el fondo de la cacerola, de la olla. Le vamos a sacar todo ese saborcito, todo ese marrón que tenemos bajo. Vamos a empezar a sacarlo y le voy a agregar agua, aproximadamente medio litro de agua. Y lo voy a llevar a temperatura muy, muy, muy baja, sin que lleve un hervor. Los caldos no deben llevar a ningún hervor porque entonces elimina todas sus propiedades, todos sus nutrientes, todo su sabor. Oye, Alex. El de tener la cebolla entera y empezar a hacer unos onion rings, una cebolla frita, una de cebollas, los cortas igual en la rodajita y el centro de la cebolla, como la sopa, la crema de cebolla lleva cebollas también, utilicé fue el centro. Para la sopa. Para la sopa. Y esto para los onion rings. Exacto. Y esto lo guardo para después. Hago alguna otra receta. No, déjame por la casa, tranquila. O sea, que lo vas a hacer los onion rings, lo vas a cocinar y voy a aprender a hacer onion rings. Exacto. Ahora, el tomillo, el tallo del tomillo y el tallo de perejil se lo agregué a mi caldo. Mi caldo, como pueden ver, no está en hervor, pero está llegando. Entonces, nunca debe llegar un hervor, lo dejo ahí, ya llevo un buen par de minutos y al mismo tiempo termino yo sofriendo todo esto que está por acá. De lado de acá mezclé. Yo voy. ¿Mezclaste? No, ya la leche es más. Mezclé leche con dos huevos, medio litro de leche con dos huevos y le agregué tomillo. ¿Para qué? Sal y pimienta. ¿Para qué? Para sacarle un poquito el sabor fuerte, la leche tiene esa propiedad, que le saca el sabor fuerte uno a la filtrafa y a la cebolla. Ya están listos estos vegetales. Ok, vamos a agregarle ahorita mismo, no están del todo suave, vamos a dejar que se suave un poquito más. Y vamos a agregarle la leche para que se vaya... ¿Vas a usar leche descremada? Sí, puedes usar leche. ¿De que para hacer menos? Puedes usar leche descremada, puedes usar crema de batir. Le voy a agregar un poquito más, bastante de mantequilla. ¿Eso que tienes ahí es queso? Sí, queso nacional. Ay, qué rico. Ahorita se lo ponemos. O sea, está de bueno porque estás en el momento en que no está tan fresco. Ni datas, ni tañao. Exacto. Se está ahí. Agarré y lo que hice fue que le incorporé la crema de batir, un poquito más de mantequilla, licué, volví a dejar a llegar a un hervor y lo ajusté con sal y pimienta porque para mi gusto le faltaba. Es que la gracia es que quedó así porque la licuada es el toque, es la gracia, la magia. Exacto. Entonces, vamos a hacer los aros de cebolla. Ay, madre. Y está, mira que ahí yo me comí uno, ya había hecho uno y está muy bueno. Por la harina de trigo es como que el toque especial que le da acá. Escurrimos bien. Y lo dejamos sofrir. A mí me gusta mucho, ¿sabes con qué acompañarnos? Como está Salidjón. Ay, sí. Unos aritos de lado de acá. Plato de 20 palos. Plato de 20 palos. Exacto. Viste, viste.